¿Cómo están? Bienvenidos a mi hogar. Nathalie Humaña volvió a su hogar con Alejandro Estrada después de su paso por la Casa de los Famosos Colombia. Por semanas, los ojos de los televidentes estuvieron puestos en Nathalie Humaña y Miguel Melfi, quienes sostuvieron un romance dentro de la Casa de los Famosos a pesar del matrimonio que esperaba fuera la actriz. Con la eliminación de la Ibaguereña el pasado 24 de marzo, la atención se volcó no solo en las declaraciones de Humaña a los medios, sino también en el posible reencuentro con Alejandro Estrada, quien fuese su esposo antes de que estableciera ante los ojos de la audiencia un amorío con el participante panameño. A pocos días de haberse convertido en la sexta eliminada de la Casa de los Famosos, Nathalie Humaña regresó al hogar que compartió.